Se está haciendo el último lodo para darle forma ya a la hornilla, pero ya estuvo ya. No hombre, le digo que queda, pero mire, no hombre, si esto, esto está quedando que... Bueno gente, estamos nuevamente aquí con la construcción del polletón o de las famosas hornillas al estilo del campo, porque aquí lo que nosotros les mostramos es natural y es algo que usted lo va a poder hacer. Si usted tiene interés en hacer algo así en su casa, pues aquí como puede ver no va a necesitar dinero, simplemente la inteligencia y que no se achicopale a este tipo de trabajo, va. Eso es lo que nosotros les estamos mostrando, como pueden ver aquí pues ya se está haciendo el último lodo para darle forma ya a la hornilla, pero ya estuvo ya. Tenemos que traer a Liliana que venga a romper la cinta con la tijera, a inaugurarla. Como yo pensaba que los íbamos a llevar de tiempo, los ha abundado. Vale que no llovió va. No llovió. Si no lo hubiera... Pero por ahí ha llovido. Lo hubiera costado un poco más. Ahí en San Antonio llovió. Si hubiera llovido nos hubiera costado un poco más. Ahí llovió en San Antonio. Ahí ya está buena la altura, papá. Sí, hombre. Háganle las pastillas allí y se alisa. Eso sí, que aquí tiene que ser una mujer alta para... Sí, no tanto. ¿Verdad? No. Y tiene que comprar las... ¿Cómo se llama? ¿La cinta? No, la bolada para cocer los jalotes. ¿La olla? La olla. Sí, hay que comprarla. Para cocer los tamales. Sí. Aquí se puede hacer tamales de... ¿Montucas? Sí, cotucas. ¿Cotucas? ¡Montucas! 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 ¡Cotucas! ¡Dije mentido! ¡Montucas! ¡No cutucas! ¡Cutucas! Ay, hombre, mentido. Ya los he ido a reír. Para que quede, digo yo... Aquí hay esta pata. Esa. ¡Cotucas! ¡Cotucas! Dije Miguel Ángel. ¡Cotucas! Es que yo miro que le dé un guacito aquí para correr. No, hombre. Está bueno. Ya. ¿Va a ver cuando se queme el guacal? ¡Gran! Sí. Ahí lo ve así. ¿Usted por qué tiene el guacal ahí? Sí. Sí. Otra vez me lo reí. Ay, hombre, te... Este volado no cualquiera lo viene a ver. No. ¡Cotucas! 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 ¡Uy! Ahí está bueno ya el argor de las patillas ya. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Cotucas! ¡Verdad! ¡Escar! ¡Cotucas! ¡Escar! Vaya, miren, aquí. Le comenzamos a... A estericiar. Ajá. Para irle dando ya talles. De cotucas. Ya esto es bueno mirar, mira, Miguel. ¿Por qué te... Ya te quieren otra vez, vos ya tienes ideas de cómo va a hacer uno ni así. No quiere mucho tío. Mira, está viendo va. Aquí se moja la mano uno para... ¿Ves? Para ir formando... Se moja la mano uno para que esto vaya alisando. ¿No lo va alisando ahí ese plan? ¿También? ¿A dónde? Ahí. Bien, pero espérenme, le vamos a ir dando forma aquí. Esto es como... Cotupa. Cotupa. Como un dron. Un dron, sí. Mira, qué chulada, ve. No sé, no le digo qué. Yo me acuerdo que... Mamita, la mamá suya. Ella todos los días la repellaba. Ah, sí. A ella le gustaba hacer de estas así. Sí. Aunque mire, después de barrer la casa, la tierrita que sacaba, la hacía lodito y repellaba así el suelo. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Sí. A modo de que esa tierra no... No la botaban. Allí mismo quedaba. Sí. Adentro de la casa, en el suelo, pero bien repelladito. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, pues sí. Es que lo hacía lo bueno. Ajá. Sí. Papá. ¿Eh? ¿Y cómo entraban en la cama? Ay, y cómo eso lo hacían cuando andaba la gente trabajando por las milpas. Sí, cabrón. En ese rato nadie entraba. Ajá. Bueno, aquí no van a hacer los coyotes y no van a hacer una... No. No. ¿Eh? No. Ya después, si uno quiere, pues, si uno quiere, le echa un repellito con... ¿Quién es? Ajá. O, o, o cementillo. No. No, hombre, le digo que queda, pero... Mire, ve. ¡Ja! ¡Mire! No, hombre, si esto... Esto está quedando, ¿qué? Lo van a contratar a don Berna para... Sí. Para hacer estas cosas. Lo merece, lo merece. Sí. Sí. Lo merece, lo merece, porque lo merece. ¡Ja, ja, 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 ja! Le voy a llamar el hormiguero. ¡Ja, ja, ja! El hormiguero. Sí, es que había mucha gente que estaba confundida que cómo iba a hacer esto. Ajá. No, pues, sí. Ya vieron, va. Aquí, este guacal, esto se va a quemar. Sí, sí, sí. ¿Pero no se va a quemar el lodo? No, el lodo no. Esto es como un molde. ¿Ya va a estar seco? Sí. ¿Con el viento? Ajá. Seca, ligero. Yo quiero ver ese video cuando lo haga. Ajá. Cómo quedó este moldado. Sí. Sí, sí. ¿No hay una tierra? No. No hay que quede. Todavía le he hecho un poco de tierra aquí. ¿Verdad? Sí. Sí. Oiga, el huesito, Tío. No, es que es pisto que viene. Ah, vaya. Sí, es pisto que me van a matar. Para acabar de relajar, echarle cenicita y arrepillar el avión. Ajá. Ese bichito es que van a venir para los dulces. Sí. Oiga, es que no me miente. Así fue aquel día. No, sí, es verdad. ¿Verdad? Aquel día sí fue, vos. Sí. Sí. Y viste los vinos, sí. ¿Verdad? Sí, no es broma. Vaya. Sí. Ese es su aviso, Tío. Ese es mi aviso. Y no se va, mire. Allá anda, eh. Ya va a estar cantando. ¿Va, huesito? Sí. Ese es un aviso que tiene los animalitos. Y ahí va a ver. Y me va a decir cómo es usted para adivinar. Es que yo le tengo fe al pajarito este. ¿Verdad? Sí. Sí, no. Vaya, miren. Sí. ¿Cómo la ves, Tío? Que también. ¿Ya le halló la forma? Sí. 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 ¿Verdad? Pero yo decía una cosa. Que había que poner, hay que levantarle un poquito, un poquito aquí. Sí, allí va. Sí, para poner en pareja. Ahí se le puede poner otro poquito. Pero yo lo que quería era que la gente vea. Sí. ¿Cómo es que va a quedar este volado, hombre? Porque ahí sí, ve. Sí, está bueno. Es para que levante un poquito. Ajá. Es para que estaría aquí. Sí, está mal. Miren, qué chulada. Otro rollo. Sí. Sí. No, ahí te lo alijé, Martio. Yo me voy a ir a lavar. Ah, pues sí. No, ir a lavar te voy a ir. ¿Cómo no? No, no, me voy a ir a lavar. Ahí deje eso. Te voy a pederar porque... No, aquí estoy todavía, no hace falta un poquito. Porque no le cuesta, no estoy agachando así. Ya el buisito, ya estoy de acuerdo. No, ya no sabía que se me original. ¿Va que se? Sí. No, pues ese. Aquí va quedando. Ah, que así como les dije ya estaba bueno. Ajá. Vamos. Ahí sí. Lo que tenemos que hacer es prepararle como Bartolo a llevárselo en las armas. Ay hombre, Bartolo se envenenó, dice el di, el que vino a sembrar. Me daño, dice que el trabajo ya les dijo el día. ahí está tío ahí quedó ya vamos a ir allá como ven gente esto era lo que les estábamos hablando mucha gente no entendía como iba a quedar esto ya está listo miren aquí va a ser el depósito donde se va a colocar el sartén o la olla como vieron aquí ya hubo unas varillas de hierro y aquí es donde va a ir la leña aquí se pueden hacer camales de cochito no es tanto que le encanta a él sí, mucho vaya con quito pues vaya aquí después otro día se le da otro otra repasadita pero aquí pues ahí está ya ahí quedó así que ahí estamos mi gente miren chulada a ver chulada ha quedado folletones al estilo increíble gente al estilo increíble nos vemos en el otro video uuuh